En el que se inspiró la escritora de los libros de Crepúsculo Me hace muchísima ilusión por todo lo que vamos a ver Enorme, no me puede quedar más grande Mira dónde estamos ahora mismo, la línea esa separa Canadá de Estados Unidos Aquí he preparado cosas que nos vamos a llevar Ahí el signo apagado de motel Pues de primeras te suena a que es muy caro Ya hemos salido de Whole Foods, vamos con nuestra bebida He cogido estos dos, aquí tenemos otro hotel Os voy a hacer room tour Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y soy una española viviendo en Estados Unidos Concretamente en Seattle Y hoy es viernes 7 de agosto Estamos súper ilusionados con darnos este fin de semana de descanso Esta vez vamos a ir de camping Pero también vamos a hacer una noche de hotel Vamos solos, que normalmente siempre que hemos ido de camping Hemos ido con amigos Y esta vez va a ser la primera vez solos Con esta chiquitilla también A los que os guste el cine O a los que os guste Crepúsculo De los vampiros en general No sé de qué equipo soy Si de Edward o de Jacob Me hace especial ilusión este viaje Porque además de ver un sitio increíble Vamos a ir al pueblo en el que se inspiró La escritora de los libros de Crepúsculo Os voy a hacer un vídeo solamente de esto Así que estáis pendientes Para contar un montón de datos Os voy a enseñar un montón de sitios Y aparte de querer enseñarlos Pues obviamente estoy deseando ir para verlos yo Y bueno, son ahora mismo como las 4 de la tarde Acabo de preparar la ropa Platos, snacks Ahora os lo voy a enseñar todo Estaba aquí con el ordenador Terminando de subir el vídeo para el domingo Que es un haul de ropa No me voy a enrollar más Me voy a levantar Voy a terminar lo que me queda por hacer Y ponemos rumbo a nuestro destino Que se llama Ports Angeles Por cierto, para los que habéis visto hauls anteriores de ropa mío Os acordaréis de esta sudadera Y no os he contado que encontré también en CGMAX el pantalón compañero Aunque la sudadera está mucho más teñida que el pantalón El pantalón está como mucho más clarito También es que solo había una talla L Y mirad, enorme No me puede quedar más grande Me da miedo arreglarlo sola Y bueno, lo que hago es atármelo aquí arriba Y así lo apaño Aunque me quedan un montón de arrugas Pero bueno, así medio que me lo apaño Y eso, que tenía la ilusión de enseñaros mi chándal Y ahora os voy a enseñar lo que tengo en la mesa Mirad Aquí he preparado cosas que nos vamos a llevar El chocolate que tenemos en casa Así no hay que comprar Nos llevamos un poquillo más de media tableta Estos son unos crackers Estos esmucis de fruta de manzana y melocotón Que teníamos dos de una excursión que los compramos Tomate, me voy a llevar dos Y así no tenemos que comprar Que siempre acabamos comprando Y luego aquí he preparado estos cuatro botecitos Con snacks Anacardos Albarico que deshidratado Avellana Granola de chocolate Y edamame Esta es la comida de Gigi Nuestros vasitos Esta es mi botella de agua Cubiertos normales de aquí de casa Y cuatro platos Y los dos bols de plástico Del camping anterior Este botecito de aceite de oliva Que viene como muy handy Tamaño camping total Sal y pimienta Que la primera vez nos llevamos La última vez que estuvimos Fue súper práctica también Esto viene súper bien para lavar los platos Para encender el fuego Que tenemos que comprar más Una linterna Y aquí hay alguna servilleta que sobró Y toallitas también de la otra vez En este lado de aquí ya he preparado Mi mochilita Mi cartera Mi teléfono El pasaporte Mi mascarilla Y mi gorrito este nuevo Para el sol Que bueno nos va a hacer poco sol Pero también si te llevo el pelo sucio Recurro a él Esta vez no me dejo Ni las tarjetas de memoria Ni las baterías Ni el cargador Lo llevo todo Y aquí encima pongo esta bolsa Para la ropa sucia Luego aquí tenemos El saco de dormir El segundo saco de dormir El colchón hinchable Hinchador La tienda de campaña Y las almohadas Ya me he cambiado también de ropa Me he puesto la sudadera esta Que habréis visto en el hall Que subí el domingo Estos pantalones Que son los de Target También que me compré en la cuarentena Las Adidas Las Adidas no Las Nike Que no sé si ponerme las Superga Pero que creo que esto va a ser más práctico Y debajo llevo una camiseta De tirante blanca Normal Y esta es la ropa Ya está todo organizadito Entra todo de sobra Estamos en el parking de Holfu Ahora mismo Hemos venido a comprar algunas cosas Porque el sitio al que vamos Es pura montaña Queremos llevar cosas Por si las moscas No pudiésemos comprar Para asar Ya que encima Vegetariano Es como más complicado Que comprar carne Vamos a ver Lo que podemos coger Para hacernos Aunque sea el apaño Y nos vamos corriendo Que queremos llegar Antes de cenar Esto no puede faltar He cogido estos dos Que son frutas Y frutos secos Y otro de anacardos Y coco El oatmeal Solamente le tienes que añadir Agua caliente Por si no hubiese sitio Para desayunar Llevamos eso ¿Quiere? Hay de lima y limón Limón Para tomarnos arroz fresquito Algo en el coche La voy a poner aquí Andando Mirad las galletas Para hacer los sanguichitos Esos de chocolate Con nubes No hay ningunas Están todas vacías Ya hemos salido de Whole Foods Vamos con nuestras bebidas Y hemos cogido un montón de cosas Sobre todo Desayuno Queso Tomate Aguacate Y pan Por si no encontrásemos un súper Con cosas para asar Vegetarianas Que ya nos ha pasado En otras ocasiones Que hemos ido de camping Pues tener eso Que siempre es socorrido Partir un tomate Echarle sal Y pimienta Y aceite También hemos cogido mucho dulce Unas patatillas Y ahora vamos a parar En un sitio Que venden trozos de pizza Vamos Y me voy a coger un trozo Porque tengo muchísima hambre Y ya nuestra última parada Allí Y eso no es para ti Es una tienda De cosas al aire libre Tenemos que comprar un pase Para poder entrar En el parque nacional Debajo del coche Que voy a comprar mi pizza Que hambre tío Un trozo de pizza Más tarde Acabamos de llegar a la tienda Mirad Esa es la entrada Y no os miento Cuando os digo que la tienda Mirad Está como dentro de un parquecito Es todo como de cosas de exteriores Y deportes Camping Escalada Paracaidismo De todo Tienen este caminito Te pone ahí el cartelito Que puedes probar las bicis Y ahora vamos por aquí Hay toda esta cola Para entrar a la tienda Y mirad Ahí dan mascarillas Y gel Para limpiarse las manos Pero tenemos que hacerla Porque es una tarjetita Es como el pase A los parques naturales ¿Vale? Y hay uno que es para los nacionales Hay otro que es para los estatales Definitivamente Otro día vendré A enseñaros esta tienda Porque es Chulísima Y enorme Estábamos haciendo la cola Cuando han empezado a decir Por megafonía Las cosas de las que estaban Ah, uno de ellos Era el pase este Que os decimos Nos ha dicho que lo podemos Comprar online Que nosotros sabíamos Que está empezando a llover Que sabíamos que lo podíamos Comprar online Lo que pasa es que No nos llegaba a tiempo Y nos ha dicho Que si lo compramos online Y imprimimos el recibo Y eso nos vale Pues nada Vamos a comprarlo online Y vamos a pedir en el hotel A ver si nos lo pueden imprimir Llevamos para el coche Y ahora ya sí Camino a Porto Ángeles Camino a Porto Ángeles Ahora mismo nos quedan 2 horas 22 minutos De camino hacia donde vamos Mira, en esta página de Parques Nacionales Voy a entrar para comprar el pase Antes de quedarnos sin cobertura Nosotros vamos a coger este Que es eso Anual y para Parque y Bosque Nacionales Pues de primeras te suena Que es muy caro Íñigo y Cris Sí que le sacan un montón de partidos Y de hecho creo que ellos Tienen varios, ¿no? Tienen este Y tienen también el estatal Tienen el de Washington Discover Pero, claro El otro que se llama Discover Pass Que alguna vez no lo han prestado Y es que realmente Si tienes coche Y haces excursiones Ya no solo irte de camping O irte de viaje El fin de semana Y así Sino que si haces excursiones de día Ya te compensa Así que bueno Esperamos que Como que este año No va a ser de viajar Como viajábamos antes Y que hemos descubierto Que nos gusta mucho hacer camping Esperamos sacarle partido Y si no Pues siempre se puede poner A vender de segunda mano Lo venden más barato Y ya está Que eso le ha pasado a Cris Que compraron dos Sin darse cuenta Que han tenido que revender uno Otra cosa buena Que tienen estos pases Es que Por ejemplo Cuando fuimos el año pasado A Las Vegas El Gran Cañón Que hicimos como Una super hiper mega ruta Por ahí No es que te saltes cola Sino que hay colas Para los que ya tienen el pase Y colas para los que no tienen el pase Y normalmente O al menos en nuestra experiencia La cola de la gente Que tiene el pase Va más rápido Y por qué no tenemos el pase Si el año pasado Fuimos a estos parques Porque el año pasado Nos la dejaron Cris y Íñigo Y este año Cris y Íñigo Están también de viaje Así que Por eso Nos toca recuperarlo Básicamente Os voy a enseñar Dónde estamos yendo Porque creo que gráficamente O sea En un mapa Se entiende mucho mejor Digamos que vamos De Seattle Hasta aquí arriba Que está Port Angeles Todo esto verde de aquí Es un parque nacional Que se llama Olympic National Park Que se denominó Parque Nacional En 1938 Por el presidente Roosevelt Porque decía Que es lo que tenía Una naturaleza muy amplia No solo en la tierra Sino también marina Y es que uniendo a este parque No solamente pueden ver Ballenas De este parque Que llueve tanto Que la humedad Permite que haya Muchísimas especies De animales Quería que os deis Ganas de ver Los vídeos que vienen Y como ubicaros un poco Porque os he dicho Nos vamos de viaje Nos vamos de camping Nos vamos Nos vamos Pero no os he dicho No es como decir Voy a Yosemite Que es famoso Voy a la secuoya Es un parque a lo mejor Menos conocido internacionalmente Pero que por lo visto Merece muchísimo la pena Así que bueno Para que os ubiquéis en el mapa Para que sepáis que hay Me hace muchísima ilusión Por todo lo que vamos a ver De sitio Por lo de la peli también Y no sé Por estar fuera de casa Y va a ser como nuestro Fin de semana Del verano Sí Así que venga Sigue lloviendo por aquí Esperemos que no esté lloviendo Nos acaban de añadir Una hora y media De trayecto Por accidente Hora estimada de llegada Ahora mismo Las 10 de la noche Por aquí ya vamos durmiendo Desde hace un ratillo ¿Verdad Gigi? Ay te he despertado Te he despertado Ya se va a ir la cartera ¿No? Sí Para los que estéis de menos Los room tours De carretera A los que os teníamos acostumbrados El año pasado Cuando viajábamos Aquí tenemos otro hotel Os voy a hacer room tour Mira dónde estamos ahora mismo La línea esa Separa Canadá De Estados Unidos Y si lo hago pequeño 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 Que estamos en la punta De Estados Unidos ¿Veis? Literal Porque lo siguiente ya es Canadá Y lo siguiente ya es el Pacífico Mirad Esta es la habitación Ahí tiene un rinconcito Aquí la cama Escritorio Por allí otra cama Un mueble con una tele Y luego aquí tenemos Armario Nevera El baño Más baño Y esta es la habitación Y nada Supongo que dormiremos en esta cama Que está al lado de la ventana Y entra un fresquito Es como la típica noche de verano Fresquita Súper a gusto A mí me recuerda Campotejas Que por la noche refresca Y tienes que arropar Esa sensación me encanta Y en esta ciudad Hay también algunos escenarios De lo de crepúsculo Así que mañana iremos a esos sitios Tendremos una vuelta por la ciudad Y luego iremos al lago bonito No vamos a ir a cenar Ni vamos a cenar nada Porque básicamente No tenemos hambre Son las 10 de la noche Y preferimos Pues eso Acostarnos pronto Para mañana Levantarnos pronto Y aprovechar el día Y si cenamos Nos vamos a acostar llenos Nos vamos a ir a dormir más tarde Así que nada Creo que voy a cerrar aquí Este vídeo Espero que os haya motivado Para ver los vídeos que vienen Porque esto es solo Pues eso La preparatoria Recomendar el canal A todos los fans de Crepúsculo Para que no se pierdan Todo lo que viene Y nada más Que yo os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Me acabo de poner el pijama Y desmaquillarme Ponerme la crema y todo Y estaba diciéndole a Pau ¿No te recuerdan estos hoteles A las típicas películas de miedo? Yo qué sé O sea en la ventana Da como a un pasillito Y ahí hay como una calle Puedes salir a grabároslo Y me dejáis los comentarios Si no os recuerdan Me recuerda total A una peli de miedo Mira sale Y da a un pasillo así En la calle Con otra calle Ahí el signo apagado De motel En fin Y ahí abajo el parking Hasta mañana Port Ángeles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!